Hoy te voy a dar gusto. Ya me afeité la barba. Ya me vestí de traje y corbata. Hoy borraré los recuerdos que te estorban. Hoy haré todo lo que quieras para verte feliz. Hoy te mostraré mi mejor versión. Si quieres besarme, está muy bien. Si no quieres, no me haré mala sangre. Esperaré con calma el momento que me quieras besar. Desde hoy estarás siempre de primera en mi agenda diaria. Hoy te llevaré a todos los lugares que deba ir. Desde hoy nos seremos dos seres aislados. Juntos gritaremos que nos amamos de la tierra al cielo. Hoy nos amaremos como nunca nos hemos amado. Te acariciaré y me acariciarás primero el alma. Cuando el alma encienda la piel, probaremos la miel del amor. Hoy te daré la razón en todo lo que digas y hagas. Yo sé que lo harás en aras de nuestro amor. Desde hoy saldré a toda carrera. Cuando me necesites no te haré esperar. Poema mi mejor versión. Autor Pedro Moreno Mora.